La hemos anunciado, la venimos anunciando anteriormente a mi postulación y a mi elección. La idea es, esta peña oficial, hacerla con las escuelas que no están asociadas, que son aproximadamente 11 escuelas, quedará una más, una menos, sin sacate. Pero la idea es esa, de proponerles ahora el 5 de agosto vamos a hacer una reunión, las hemos convocado, las van a convocar en estos días desde el Festival de Secretaría de Cultura y Relaciones Públicas para conversar con ellos, para proponerles esta propuesta y a ver lo mejor, si tienen otra propuesta también analizarla y si es viable lo vamos a ayudar. Desde la organización del festival también estamos disponibles para ayudarlo. ¿Para cuándo está prevista la realización de la peña? No, no, la peña iría los 10 días del festival, es decir, conjuntamente. El festival, las 10 noches internas y la peña oficial iría afuera. Esa es la propuesta. ¿Afuera de dónde hay lugar? No, 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 eso lo vamos a definir con ellos y vamos a tener las opciones, es decir, esto estamos todos hablando del pre, vamos a ver qué sucede ese día y después vamos a ver cómo seguimos para adelante. No ha sido el único anuncio, también hay fuertes inversiones en materia de infraestructura para el anfiteatro. Sí, sí, estamos anoche en el órgano de fiscalización con la Secretaría de Patrimonio, estuvo hablando de los pliegos para hacer, vamos a realizar la remodelación de los tres baños, de los tres baños que están dentro del anfiteatro, que no se venían haciendo, se hicieron baños nuevos, pero bueno, estos tres baños necesitan recondicionarlos, vamos a poner azulejos, pisos, inodoros en los baños, en alguna manera de ducha. Como así también vamos a hacer la reestructuración de camarines, vamos a agregar tres camarines y vamos a hacer una sala de conferencia de prensa para la próxima edición, para que ustedes de la prensa tengan un lugar donde podamos hacer y ponernos a la altura del festival. Bien, tras las últimas encuestas que ustedes realizaron, se dieron con que había algunos cuestionamientos del público que venían relacionados a los precios internos del festival, ¿han hablado de eso? Sí, también he estado en la Secretaría de Finanza. A ver, las encuestas son, hay que tenerlas en cuenta, entonces hay que ver, bueno, una cosa fue la noche reunirnos con la prensa porque creo que también hay que atenderlo y escucharlo porque de eso aprendemos, nosotros no somos idóneos, y la otra cuestión es que el público que viene, que asiste al anfiteatro, dice que el festival está muy lindo, que es muy buena la programación, precio accesible, pero, precio accesible de la entrada, pero hay fuertes críticas en lo que se hace a los precios internos de los concesionarios. Entonces le he pedido a la Secretaría de Finanza que convoque a todos los concesionarios la próxima semana para charlar con ellos a ver qué forma les podemos dar para revertir esta negativa que tiene el público.